me encuentro aquí en la sabana de la lechuga mejor conocido como la pirámide de valle nuevo hay muchas historias muy interesantes en cuanto a la pirámide de valle nuevo una de esas por ejemplo ese que marca el centro de la isla será verdad eso hay otra cosa que mucha gente no sabe no es una pirámide son cuatro tipo que le dice la pirámide cuatringulular que un cuatrelec lucur cuatriseccionada la pirámide ciclopea cuatriseccionada ese es el nombre completo es un término poppy para decir pirámide construida al estilo ciclopea cortada en cuatro pedazos ok todavía suena complicado me explico se llama ciclopea a una construcción o monumento realizada con piedras sin alguna clase de cemento o pegamento es una técnica típica de algunas construcciones antiguas y es un arte ya poco visto y por ser algo más típico de épocas pasadas se entiende que algunos quizás piensen que esta construcción es de tiempos pre colombinos la verdad es que apenas tiene unos 60 años de edad como casi todas las cosas inusuales del país la pirámide tiene que ver con trujillo un rumor persistente es que la pirámide fue construida por trujillo para marcar el centro de la isla ambas suposiciones son falsas primeramente hay que reconocer de que la pirámide no marca el centro de la isla porque entonces yo estaría parado ahora mismo en el centro de la isla y ese no es el caso aunque a primera vista podría parecer la pirámide no queda en el centro de la isla y menos todavía en el centro del país tampoco está orientada según los cuatro puntos cardinales la razón de su ser realmente tiene que ver con la carretera a su lado después de una visita a vallenuevo trujillo decidió explotar sus riquezas y mandó a construir la carretera que ahora cruza desde constanza a san josé de ocoa la carretera abrió el acceso a ese territorio virgen y eso le ayudó a la economía tanto de constanza como de ocoa por lo cual varios personajes de los municipios decidieron darle las gracias a su benefactor con un monumento supuestamente justo en la división de ambos municipios según varias fuentes pero al editar este vídeo nos dimos cuenta que la línea municipal y del distrito realmente ya no queda en la pirámide sino aquí abajo así que bueno así me cayó el chiste el diseño y la construcción le fue asignado al arquitecto julio alejandro hernández santelices quien también diseñó el centro de la cultura de santiago además fue padre de la destacada cantante maridalia hernández quien fue parte del popular grupo 440 hernández diseñó la pirámide fragmentada en cuatro poliedros para facilitar la colocación de una placa de bronce que señala la altura de ese punto sobre el nivel del mar y colocada en la intersección de los senderos que la separan además se pusieron unas placas que decían claramente que el monumento fue dedicado a trujillo como eran cuatro poliedros realmente se puede decir que son cuatro pirámides y no una por lo cual muchas veces se le dice las pirámides en vez de la pirámide hernández usó la expresión pirámide singular y así la uso constancio casá el cronista definitivo del valle nuevo así que en este vídeo usamos el singular para tallar la obra de manera ciclópea hernández buscó artesanos españoles de entre los inmigrantes ibéricos de ocoa los cuales tenían la habilidad de tallar las piedras de manera perfecta en una entrevista años más tarde hernández explicó que tuvo que usar españoles porque los trabajadores dominicanos no aguantaban el frío de la zona que muchas veces cae debajo de los 0 grados celsius el momento fue dedicado el primero de enero de 1959 coincidiendo con el primer centenario de san josé de ocoa fue un evento asistido por todos los peces gordos de ambos municipios así como por varios integrantes de la corte de trujillo después de la ceremonia el conjunto se separó rápidamente probablemente por el frío a estas alturas para dos fiestas una en ocoa y otra en constanza lo interesante es que en la ceremonia el invitado de honor brilló por su ausencia trujillo no pudo asistir y la culpa la llevaba fidel castro al mismo tiempo de la construcción de la pirámide en cuba se estaba peleando la revolución y castro y sus revolucionarios ganaron forzando al dictador cubano fulgencio batista a abandonar a cuba se fue a donde su amiguito rafael trujillo y el primero de enero de 1959 aterrizó en santo domingo y se quedó en el hotel jaragua la estancia de batista y su aventura en santo domingo con trujillo ya es otra historia pero por su llegada el mismo día de la dedicación de la pirámide trujillo no pudo asistir a la dedicación en vez de eso se quedó en santo domingo para recibir a batista y darle apoyo emocional y el pésame por su pérdida dio pienso yo que fue por eso quién sabrá de qué hablan dictadores entre sí aunque sí se sabe de que batista le debía a trujillo unos tres millones de dólares así que es muy probable de que trujillo se quedó atrás para cobrar sus chelitos después de la muerte de trujillo el monumento desapareció en las neblinas del olvido las placas que decían que fue dedicado a trujillo desaparecieron algo que probablemente contribuyó al nacimiento de las leyendas alrededor de la pirámide aunque hernández estaba vivo apenas murió en el 2019 y varias veces dio entrevistas y comentarios sobre la obra las leyendas surgieron por falta de bueno conocimiento común si comparamos esta foto tomada después de la dedicación y una en la cual se ve el estado de ahora notamos que ya no está tan perfecta como solía ser las piedras brillantes y polidas sus líneas rectas y sus puntas precisas ya desaparecieron con los años por culpa de la meteorización y unos locos que se subieron y aparentemente se tuvo que reparar el monumento varias veces con cemento por lo cual las piedras ya no están pegadas de la forma perfecta es decir ciclópea como solían estar la pirámide que vemos hoy es solo una sombra de la obra precisa y nítida que solía ser y quizás deja una mala impresión sobre la obra de arte que es y el trabajo que hernández y los artesanos españoles pasaron congelándose con un frío ahí arriba para un dictador que al final nunca vino a ver su propio monumento muchas gracias por ver este episodio espero que lo haya disfrutado viéndome a mí pasando un frío aquí muchas gracias a nuestros patreons que ustedes nos dan mucho calor con su apoyo hay calor si también nos quieren apoyar en petrian entonces pueden darle un clic al enlace y si no nos pueden apoyar pues comparten por lo menos el vídeo con sus amigos con sus familiares con todo el mundo eso es el apoyo y la ayuda más grande que nos pueden dar si quieren ver más episodios acerca de historia y curiosidades de la república americana no olviden de suscribirse y denos un uno de esos por favor dale más likes hola los likes me calientan ahora hasta la próxima aún mi gente